Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Di, di si tu corazón tiene otro amor, tiene otro cariño Di, di que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me puedes matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada, a ti te quiere más Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me puedes matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada, a ti te quiere más Di, di si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Di, di que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar